Quiero compartirles una breve reflexión. Puebla es uno de los estados más hermosos de nuestro país. Su cultura, su gente, sus tradiciones, lo hacen único. Pero detrás de este gran orgullo que nos caracteriza por nuestra Puebla, hay una realidad que no podemos dejar de ver. El estado de Puebla puede ir mejor. Hay cosas que están mal. Y no lo digo yo, lo dicen también los ciudadanos en mis recorridos y encuentros por todo el estado. Recuerdo a una señora en el municipio de Libres sufriendo un preinfarto y no había las condiciones adecuadas para que se pudiera atender en la clínica de su municipio. O a Manuel de la Sierra Nodoriental, un gran campesino, trabajador, luchador, me dice, tenemos que vender a cinco pesos el kilo de café. No es costeable levantar la cosecha. ¿Y saben cuánto invierte el estado del gasto en toda la entidad para apoyar el campo? Solamente el 1% del presupuesto. O ayer que me reuní también con Saúl, que se dedica a la floricultura, me decía de la gran inseguridad, él es de San Lorenzo, Chaucingo, que tenemos el Autopista México-Puebla. Y así, miles de voces que no han sido escuchadas. Y yo me rehúso a tener un estado así. Yo como ustedes, también creo que se puede estar mejor, porque somos un estado chingón, que siempre se levanta, y siempre se levanta cuando tenemos un tropiezo. Y ahora, no será la excepción. Porque sí, sí hay otro rumbo.